En primer lugar, la EOI es la primera escuela de negocios en tema medioambiental. Lleva desarrollando programas medioambientales desde hace más de 20 años. En segundo lugar, para mí la ventaja fundamental de este máster respecto a otros es la vertiente práctica. Es decir, los profesores que damos clase en el máster somos todos profesionales e intentamos transmitir siempre un conocimiento lo más aplicado y lo más práctico. El programa año a año también se va adaptando para ir recogiendo las novedades que en el campo de medioambiente son constantes porque es un campo en evolución continua. Y luego creo que también es muy importante que proporciona la oportunidad de tener prácticas en empresa. Yo de hecho en mi empresa entré como becaria de la EOI, o sea que puedo hablar de ello y todos los años también tengo varios becarios de la EOI que es gente que desde el minuto uno ya están funcionando y están trabajando porque tienen un conocimiento muy amplio de todos los aspectos del medioambiente, tratamiento de agua, residuos, evaluación de impacto ambiental, vamos, lo que les pidas. Y sobre todo un conocimiento práctico y aplicado que es lo que queremos en una empresa. En el ámbito personal creo que se trata de un máster en el que puedes conocer muchísima gente, yo he conocido mucha gente y además de tener un buen clima de trabajo y trabajar muy a gusto con nuestros compañeros, también he sacado amigos, por lo que estoy muy contenta. Y en el ámbito profesional se trata de un máster en el que hemos aprendido muchísimo, hemos obtenido conocimientos que nos van a servir para futuros empleos, futuras prácticas, por lo que la verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante. Y si tuviera que recomendar el MIGMA, que lo hago, o sea, ciertamente además, lo haría por dos razones. La primera es porque es por el carácter global que tiene, es un máster profundo pero completo y toca todos los aspectos medioambientales que un profesional tiene que conocer. Y por otra parte, por el profesorado. Frente a otros másters donde quizá pueda ser gente más dedicada al mundo académico, en el MIGMA la mayoría de los profesores son profesionales del medioambiente y eso puede traer a los alumnos una visión muy valiosa de qué es lo que realmente tiene valor en las empresas, qué es lo que se está haciendo más allá de ejercicios académicos. El máster me ha aportado muchas cosas. En lo personal, pues he hecho muchos amigos, es un sitio en el que trabajas con mucha gente diferente, hemos podido trabajar en grupo, aprender sobre todo eso, o sea, trabajar en grupo con gente muy diferente a ti, gente de diferentes nacionalidades, porque yo hice el máster las 100 horas en inglés y entonces he conocido a gente de otros países a los que también te ha aportado mucho a trabajar con ellos porque piensan totalmente diferente a cómo pensamos nosotros a la hora de trabajar. Creo que es un programa muy completo, que da una visión a la vez general de todo lo que es el sector del medioambiente, tocando distintos ámbitos del sector, temas de mucha relevancia actualmente como cambio climático, y que además da a los alumnos la especialidad o el detalle de aquellos temas en los que quieren profundizar. Creo que el trabajo que realizan en grupo sobre un proyecto específico que ellos eligen, tutorizado por un profesor de la escuela, les da un conocimiento del mundo real, que les aporta un conocimiento que luego van a poder aplicar de manera muy clara y creo que todos los alumnos que realizan este curso son capaces de trabajar en consultoras, en empresas del mundo energético y en otro tipo de compañías, con toda la confianza y la profesionalidad que les da haber pasado por este programa. Creo que los alumnos de las ediciones en las que yo he participado como profesor son alumnos que tienen mucha ilusión en este programa, son alumnos que tienen motivación por el tema del medioambiente y sienten en todos los casos como suyo este tema y creo que eso les hace que trabajen con ilusión y que consigan unos resultados en todos los casos excelentes. En primer lugar por sus profesores, creo que son profesionales, lo que da lugar a un amplio conocimiento, ellos dan clase de una forma muy práctica, poniéndonos como ejemplos casos actuales, por lo que tiene muchísima importancia. Y además de ello, creo que se trata de un máster, unas modalidades de másteres en los que podemos interrelacionarnos con diferentes personas, con personas de diferentes nacionalidades que han estudiado carreras diferentes, por lo que es muy enriquecedor. Yo soy antigua alumna de la EOI, fui alumna de la primera promoción y para mí el MIGMA supuso el inicio de mi carrera profesional en lo que yo quería y creo que ese es uno de los valores fundamentales del MIGMA, que permite, posibilita el acceso a las prácticas para los alumnos en empresas punteras que participan directamente en el programa. Por otra parte, ahora que soy profesora del MIGMA, pues para mí es un lujo y un honor compartir ese claustro de profesores que son especialistas referentes en sus áreas de conocimiento. Creo que esos son los dos valores fundamentales, el claustro y también la facilidad del acceso al mercado. Es uno de los mejores años que vas a pasar, vas a aprender a trabajar muchísimo con tus compañeros, compartes mucho, haces amigos aquí muy buenos y que probablemente para mucho tiempo. es una gran escuela para desarrollarte y prepararte para el mundo profesional.